¿Quién me gana de pitar? Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar Hace tiempo que no estamos escuchando y nunca se ha cansado de gritar ¡Gracias!